¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy os traigo una partida con Diego, que no escucharéis, pero dejaré el link de la descripción del canal de su hermana y de dos amigos que tengo. Pues bueno chavales, no voy a esperar más y dentro vídeo. ¡Una poti, poti! ¡Tío, la poti! ¡Déjame ir la poti! ¡Tío, los niños estos no los puedo creer! ¡No, venga y hago el sol! ¡Mira, ven! ¡Te enseño a hacer algo! ¡Al dron, al dron! ¡De púnelos! ¿Qué hace el alumno marcando ahí, tío? Pero primero mira el buce que voy a hacer. Ven, corre. Tienes que poner en esta y mírame. ¿Vienes? ¿La ves? ¡Dios, mírame! ¡Esto es el límite! ¡Lol! ¡Míralo tú! No, 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 en la que estoy yo, en esa no se puede, creo. No, no, para arriba. No, ya tengo una combate. Ya lo he visto. ¡Oh, sin tener una combate. ¡Muy bien, señor! El volante está ahí. Tío, para que no destrozamos las agas. Quédate aquí farmeando Yo también Si viene alguien nos vamos, ¿no? Ten tu boloncho al lado Este es el mío, ¿eh? Que tengo al lado No, no te sintes aquí Joder, ¿cómo que me da? A ver Ya no Aquí podemos pasar No, tu boloncho Lo he tirado Sin querer Ya voy, ya voy Sí, sí Lo he quitado 20, ¿eh? Sin querer Voy Marcalo Vale Ah, vale, ahí Ah, aquí está tu boloncho ¿Han revivido a alguien? Por ahí Sí, sí, sí Nosotros estamos No, sí Pero necesito materiales para afinar Bueno, ya está Ya no calpica No nos ha visto No nos ha visto Yo tengo un bazooka Que a mí el bazooka se me da muy bien No, que no tengo nada Corre Corre T'han disparado, ¿eh? Tienen franco De franco Cero 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 patatero Este es mi boloncho Aquí está Arón, si me escuchas En la tormenta Digo Arón, si me escuchas Observa-me Vale, vale ¡Oh, no! Quédate aquí Ya, ya En el cubo Ponte el boloncho Venga, ya, cubo Cubo, cubo Formeamos Formeamos En la montaña En la montaña del árbol Sí, ¿no? Yo voy a pillar ¿Vale? En el cubo Lancho Empiezo a hacer Vamos ¡Sis puntos! Tranquila Yo voy a pillar roca Vete al cubo Vete al cubo Aquí, pon tu boloncho aquí Y abierto, ven Ah, pues mira Vamos al tuyo Vale Vamos por aquí Y ya está Madera Mirate Que he gastado un poco de madera Voy a picar Ah, que ya está Ah, bueno Estamos casi Tienen que venir Tienen que venir A cien Sí, sí Vale ¿Abro? Vale, vale Tío, como estemos en punto Qué suerte Aún recuerda que tengo el lanzacohetes Tengo dos balas ¿Tienes tú? Vamos Espérate Haz un cubo aquí Vale, ya está Un cubo Ah, mira Coge los volantes Corre y vete a este Vale, yo me hago uno aquí al lado Una puntita y tú al otro lado Venga Es nuestra Es nuestra allí Como siete Ya, ya Doce, doce Vamos Vamos No, sí Voy a disparar un poco Tenemos todo el punto Espérate que disparo por aquí Vamos a intentar subir ¿Sabes que es hora, no? ¡Vanza, fuerte! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Once kilitos! ¡Bueno! Dejo aquí el vídeo.